Dentro de las estrategias que nosotros tenemos para afrontar esta crisis alimentaria de la cual la mesa es responsable el señor Ministro de Salud, hoy tuvimos el informe de educación de que ya de 43 escuelas estivales, ya 40 están en funcionamiento y en estos próximos días ya abriríamos las 43 que están designadas para afrontar el almuerzo en las comunidades. Son escuelas que funcionan en el marco de la asistencia alimentaria que se brinda por la emergencia sociosanitaria, son los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Trabajamos coordinadamente tanto con desarrollo como educación, ya que vamos a tener a los niños embarazados y adultos de las comunidades dentro de las escuelas almorzando, vamos a llegar con el equipo de salud para hacer control de peso, talla, vacunación y detectar alguna patología que sea importante derivar al hospital. Con Desarrollo Social nosotras coordinamos la entrega de los mores, que son los módulos alimentarios destinados a las poblaciones con bajo peso y muy bajo peso. Estamos reestructurando el contenido de ese módulo, las chicas están presentándome en este momento las modificaciones de lo que piensan incorporar dentro del módulo del more, como proteína de alto valor biológico, por ejemplo, el huevo en polvo, que siempre hago hincapié en esa necesidad que tienen las comunidades de contar con una proteína de alto valor biológico para asegurar el crecimiento y evitar la desnutrición crónica. Y, bueno, también estuvo presente de aguas, de recursos hídricos para ver, darnos un informe sobre la calidad del agua en algunas comunidades. Las comunidades puntualmente van a ir a hacer una supervisión en Morillo para detectar que la calidad del agua sea la correcta y así vamos a ir trabajando en las distintas comunidades, en las distintas áreas operativas como las designamos en salud. Es un trabajo coordinado, cooperativo, porque la verdad que nos transmitimos información, o sea, cuando estamos en territorio nos fijamos que las distintas situaciones que pasen en las escuelas o que módulos que faltan entregar o ellos mismos a nivel salud se hacen presentes en los hospitales y preguntan cuáles son las necesidades. O sea, entre todos vamos supervisando que la emergencia, esta emergencia sociosanitaria la vayamos transitando con coordinación y control en todo el territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!